Soy Alfonso de Frutos y hoy os traigo un completo análisis del Moto X-Force, el nuevo teléfono de Motorola que destaca por la gran resistencia de su pantalla, acabados de calidad y prestaciones a la altura de un gama alta. Un teléfono que me ha sorprendido mucho por la gran resistencia que ofrece su pantalla ante caídas y golpes. Y es que he de decir que el Moto X-Force se me ha caído en repetidas ocasiones, durante el tiempo que he tenido para realizar este análisis y la pantalla sigue funcionando perfectamente, dejando muy claro el grandísimo trabajo realizado por Motorola en este aspecto. ¿Cuál es el secreto de la gran resistencia a los golpes y caídas en la pantalla del Moto X-Force? Aquí es donde entra su tecnología exclusiva Motor Shutter Shield, que permite que la pantalla del Moto X-Force resista cualquier percance sin romperse. Pasemos a ver el diseño del nuevo teléfono irrompible de Motorola. En el caso del Moto X-Force, Motorola ha optado por ofrecer un teléfono con un diseño sobrio y muy duradero. De esta manera, el Moto X-Force cuenta con un marco de aluminio que dota el terminal de un tacto muy premium y agradable. Uno de los puntos más destacables llega con su parte trasera. Y es que el equipo de Motorola ha integrado una tapa trasera fabricada en nylon balístico y que promete una gran durabilidad además de resistencia a los golpes e impactos. El Moto X-Force pasa a formar parte de la gama más alta en el sector gracias a las potentes prestaciones con las que cuenta. De esta manera comenzaré hablando de su pantalla AMOLED de 5,4 pulgadas que alcanza una resolución 2K, además de contar con el potente procesador Qualcomm Snapdragon 810 junto con una GPU Adreno 430 y 3 GB de memoria RAM tipo DDR4. Si a esto le sumamos sus dos configuraciones con 32 o 64 GB de almacenamiento interno, ampliables en ambos casos a través de su naruna microSD y su completa cámara Sony IMX230 de 21 megapíxeles, nos encontramos ante un teléfono con un hardware muy completo. Como habréis podido comprobar, el Moto X-Force cuenta con unas prestaciones que los alzan en lo más alto del sector, funcionando el terminal en todo momento de manera muy suave y fluida. La gran preocupación podría llegar por el procesador escogido por Motorola para hacer latir el Moto X-Force, porque ¿se sigue sobrecalentando el polémico Snapdragon 810? Nada más lejos de la realidad. Como podréis comprobar en el vídeo, he estado probando diferentes videojuegos y en ningún momento he notado sobrecalentamiento alguno en el teléfono. El motivo es muy sencillo. La nueva versión del SoC Snapdragon 810 utiliza un sistema que reduce la velocidad de sus núcleos cuando alcanzan una temperatura determinada, evitando el polémico sobrecalentamiento del procesador y por lo tanto del teléfono. Eso sí, no os preocupéis porque aunque el procesador esté ligeramente limitado respecto a la versión original, ya os adelanto que el Qualcomm Snapdragon 810 junto con su potente GPU Adreno 430 podrá mover cualquier juego sin ningún tipo de problemas. Vamos a pasar a hablar de la pantalla del Moto X-Force. Anteriormente ya os he hablado de la gran resistencia con la que cuenta este panel gracias a la tecnología Satell Shield que integra el nuevo miembro de la familia Moto X. En este caso el Moto X-Force cuenta con una pantalla AMOLED con tecnología Polet que hace que su panel o pantalla sea elástico, ayudando a dotar a la pantalla del Moto X-Force de esa gran resistencia ante golpes y caídas que os he hablado anteriormente. He de decir, eso sí, que aunque la pantalla sigue ofreciendo una gran gama de colores con una buena nitidez y una iluminación más y correcta, la verdad es que la pantalla AMOLED del Moto X-Force se queda un poco por detrás que la de otros terminales que integran una pantalla de semejantes características. De todas formas, sigo haciendo hincapié en la gran calidad de imagen que ofrece su panel 2K y que cumplirá de sobras con las expectativas de la gran mayoría de usuarios. La batería de casi 3.800 mAh con la que cuenta el Moto X-Force ofrece una autonomía de entre día y día y medio. Aquí es donde entra el sistema de carga rápida del nuevo terminal de Motorola que permite cargar el 50% del dispositivo en 30 minutos o completamente en tan solo una hora. Por último llegamos al apartado de la cámara. Uno de los grandes puntos fuertes es este completo terminal. Y es que el Moto X-Force cuenta con una cámara frontal de 5 megapíxeles con flash LED, además de una cámara principal formada por una lente Sony IMX230 junto a un sensor de 21 megapíxeles con flash LED de doble tonalidad. El software de la cámara del Moto X-Force es bastante sencillo de usar, ya que es el que viene de serie en Android 6.0 Marshmallow y, aunque sin llegar a demasiados alardes, sí que ofrece algunas funciones muy interesantes, destacando especialmente la posibilidad de calibrar de manera manual el brillo de la imagen a través de un sencillo gesto. Destacar que el Moto X-Force permite grabar vídeos en calidad 2K o cámara lenta entre otras opciones, además de contar con diferentes funciones como el modo HDR. La verdad es que, como podréis ver en estas imágenes, la calidad de las capturas realizadas con una cámara del Moto X-Force es sencillamente excelente, ofreciendo unas muy buenas fotografías en entornos bien iluminados y manteniendo el tipo con honor en lugares con peor iluminación. Una cámara realmente completa y que hará las delicias de los amantes de la fotografía. Espero que os haya gustado nuestra review, si es así por favor dadle al like y suscribíos a nuestro canal de Android 6 para seguir todas las novedades del sector. Como siempre, soy Alfonso de Frutos y ha sido un placer estar con vosotros.